Buenas, vamos a hacer una meditación para relajarnos el día de hoy que ha sido un poco estresante por las carreteras y demás coche, pitos, así que ahora que estamos tranquila pues vamos a meditar un poco y llevar la atención a este momento aquí, ahora así que colócate en un sitio cómodo y simplemente deja que ahora mismo esos pensamientos tengan que pasar por tu cabeza y concéntrate en cómo te sientes yo me siento un poquito ajetreada, acelerada con frío en los pies y las manos así que bueno, vamos a empezar a calentar nuestras manos a darnos un poquito de amor vamos a calentarlas vamos a vernos cómo tenemos las manos en mi caso pues las tengo un poco agrietadas me han salido bultitos del frío las tengo muy secas me tengo que hacer las uñas la observamos pero aún así mi piel está suave me gusta tocarla me gusta sentirla vamos a calentando los pies hacemos lo mismo los calentamos un poco nos podemos quitar los calcetines igual que con las manos observarlos acariciarlos sentirlos sentirlos ver qué tal están cómo se sienten prestarles un poco de atención y una vez vamos a hacer un recorrido de nuestro cuerpo y vamos a empezar por nuestra cabeza vamos a acariciarnos nuestro cuello cabelludo nuestro cuero cabelludo pues por detrás y voy a sentir las sensaciones que estoy sintiendo en este momento voy a hacerme con mis uñas o con mis yemas un pequeño masaje en círculos hacia afuera hacia adentro en línea recta como más me guste y voy a buscar todas esas zonas que quizás estaban dormidas para estimular toda la piel de nuestra cabeza estimulamos de un lado del otro intentamos soltarnos el pelo o meter las manos por donde tengamos hueco una vez ya he hecho el masaje ahora sin deslizar la yema de los dedos vamos a colocarlas en un punto metemos por dentro colocamos no se mueve y empezamos a hacer círculos entonces vamos a sentir cómo se mueve ¿vale? toda nuestra piel colocamos en otro lado hacemos lo mismo sin deslizar la yema de los dedos colocamos en otro lado hacemos lo mismo colocamos en otro lado lo mismo y en otro lado lo mismo ahora ya hemos pasado por nuestra cabeza vamos a nuestras orejas vamos a tirar de ellas hacia arriba cojo aire y al soltar suelto tiro hacia abajo suelto suelto hacia afuera suelto nuestras cejas tiro hacia arriba suelto hacia afuera suelto nuestros mofletes hacia afuera suelto el aire un poquito más abajo cojo aire suelto el aire deslizo la mandíbula suelto el aire ahora vamos a hacer un masaje hacia abajo de la nariz suave sintiendo nuestra piel lo duro como están los pelitos de las cejas las peinamos masajemos muy despacito con la yema de nuestros dedos los párpados hacia afuera deslizamos deslizamos los dedos por nuestros mofletes haciendo un pequeño masaje que nos guste la sensación suave por nuestros labios lo siento como son suave dibujamos toda nuestra cara de arriba a abajo vemos que forma tiene nuestra cara momento presente con nosotros misma nos vamos al cuello en el cuello vamos a unir todas nuestras yemas desde los dedos juntitos las vamos a poner atrás apretamos en el centro y deslizamos apretando hacia delante otra vez apretamos apretamos meditar no es solo cerrar tus ojos y evitar pensamientos o poner la mente en blanco meditar es estar en el momento presente estar en el aquí y ahora y aquí ahora estoy conmigo estoy con mi cuello con mis manos incluso se han calentado vamos con nuestros hombros dedo gordo aquí en la clavícula y masajeo haciendo pellizquito que yo sienta guau como cuando alguien te lo hace y guau que guay que bueno date ahí todo lo que necesites con una mano en el lado contrario masajea date ahí muy bien en los hombros donde se carga la tensión apretamos en donde está la tensión apretamos coge aire y suelta sigue apretando coge aire suelta parece que has soltado la presión al otro lado aprieto donde siento tensión cojo aire suelto sigo apretando cojo aire suelto bien vengo hacia adelante hacia atrás muevo la espalda lo que yo sienta estiro atrás la cabeza estoy conmigo doy una vuelta doy otra vuelta estiro estiro delante subo espacio muy bien ahora vamos con así estoy un poco más cómoda deslizamos las manos por nuestros brazos sentimos cuánto de largas son y voy a hacer pequeño aprieto bien fuerte ¿vale? aprieto 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 el otro lado que yo sienta cómo son mis músculos cómo es mi piel qué le pasa cuando me aprieto ¿vale? muy bien ahora vamos a pasar por nuestra clavícula hago un pequeño masaje justo debajo de la clavícula eso es acaricio muy bien ahora vamos a buscar que nuestra espalda esté apoyada ¿vale? me voy a poner de la de apoyada aquí relajo mi espalda y voy a estirar mis piernas entonces una vez estamos aquí vamos a hacer con nuestros dedos masajean nuestras piernas hacia debajo como si fuera una hormiguita subo por los laterales y ahora voy buscando vuelvo a subir deslizando cada vez más fuerte y voy sintiendo qué pasa en mi piel cuando aprieto le doy un poquito de caña al bajar y al subir suave un poquito de caña al bajar y al subir suave muy bien hago círculos con mis manos por todas las piernas círculos observo cómo se sienten las piernas muy bien y ahora que ya hemos visualizado más o menos todo nuestro cuerpo y hemos tenido un poquito de de conciencia en él vamos a tumbarnos por completo en un lugar cómodo donde tengamos todo nuestro cuerpo tumbado y vamos a relajarnos con mucha palma de las manos hacia arriba mirando al techo puedes cerrar tus párpados y simplemente sentir cómo se siente tu cuerpo ahora después de haber estado simplemente unos 10 minutitos contigo qué zonas de tu cuerpo se sienten llamar relajadas o si alguna siguen tensas acértalo simplemente vamos a hacer 5 respiraciones profundas para acabar esta práctica de meditación inhalamos por la nariz aguanto respiración suelta el aire por la boca inhalo aguanto suelta el aire inhalo suelta suelta inhalo suelta suelta Estoy segura de que vas a sentir mucho más relajada, puedes apretar tus rodillas, colocarte de lado, en posición fetal, y te puedes quedar aquí el tiempo que necesites, porque esta posición siempre te va a hacer que te relajes mucho más, porque estuvimos nueve meses en la barriguita de mamá, en esta posición, por lo que cuando te sientas un poquito mal, colócate en esta posición y estoy segura de que sin hacer nada ya te va a relajar. Espero que te haya gustado esta práctica de meditación. Quédate el tiempo que necesites aquí. Nos vemos en el siguiente.